Una de las cosas que sabemos es que los niños son las mejores máquinas de aprendizaje del universo. La razón que hoy nos convoca es que lo estamos presentando desde el colectivo Primera Infancia, una nueva iniciativa que surge en México a partir de la unión de cinco fundaciones empresariales. Filmado en Argentina, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Italia y Kenia, el largometraje evidencia los primeros años de vida de niños y niñas acompañado de sus familias, de diferentes orígenes culturales, étnicos y sociales. Y entendemos que los minutos que pasamos con nuestros hijos jugando forjan vínculos afectivos que perdurarán por toda la vida y que es en la primera infancia donde se van haciendo estas conexiones neuronales, donde podemos minimizar el estrés tóxico que le causamos a los niños a veces de manera no intencionada. Es una cinta que durante 90 minutos busca concientizar y empoderar a los padres para que en conjunto con las asociaciones e instituciones se amplíen las acciones a favor del desarrollo de la primera infancia. Nos une el sueño de que México sea el mejor país para nacer, somos también parte del pacto por la primera infancia y estamos haciendo diversas iniciativas que a través de este colectivo Primera Infancia Estaremos enfocándonos en amplificar contenidos referentes al desarrollo pleno de la niñez, a cómo sensibilizamos y empoderamos a los padres de familia y cuidadores para tener conductas positivas hacia el desarrollo pleno de la niñez y cómo vinculamos a la academia para favorecer la incidencia pública. Con información de Luis Galindo y Verónica Torres Lizama e imágenes de Mara Martínez, Notimex.